Un aplauso a estas pequeñas gimnasias que van a hacer su entrada y se prepararán a realizar sus dos ejercicios. Un aplauso a estas pequeñas gimnasias que van a hacer su entrada y se va a hacer su entrada y se va a hacer su entrada. Un aplauso a estas pequeñas gimnasias que van a hacer su entrada y se va a hacer su entrada y se va a hacer su entrada y se va a hacer su entrada. Un aplauso a estas pequeñas gimnasias que van a hacer su entrada y se va a hacer su entrada y se va a hacer su entrada y se va a hacer su entrada. Un aplauso a estas pequeñas gimnasias que van a hacer su entrada y se va a hacer su entrada y se va a hacer su entrada. Un aplauso a estas pequeñas gimnasias que van a hacer su entrada y se va a hacer su entrada y se va a hacer su entrada. Un aplauso a estas pequeñas gimnasias que van a hacer su entrada y se va a hacer su entrada y se va a hacer su entrada. Un aplauso a estas pequeñas gimnasias que van a hacer su entrada y se va a hacer su entrada. Un aplauso a estas pequeñas gimnasias que van a hacer su entrada y se va a hacer su entrada. Un aplauso a estas pequeñas gimnasias que van a hacer su entrada y se va a hacer su entrada. Un aplauso a estas pequeñas gimnasias que van a hacer su entrada y se va a hacer su entrada. Un aplauso a estas pequeñas gimnasias que van a hacer su entrada. No, 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 no te vayas, te prevenzamos Te voy a esperar 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 Un aplauso a esta gimnazca de aros Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar En el segundo y tercer ciclo de primaria De este grupo de gimnasia rítmica Van a realizar un ejercicio de cinta con la música Euphoria Te voy a esperar 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 ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso a estas alumnas del segundo y tercer ciclo de primaria. Bien, ahora van a realizar su salida de la alfombra las que han realizado los ejercicios de gimnasia rítmica. ¡Gracias! Si no hay nada que decir, ni nada de qué hablar, no hace falta explicarte. Si guardas todos los secretos de mi vida y de mis sueños, si lo sabes. Real es la única canción que siempre escribiré siguiendo mis batidos. Un aplauso a la señorita Noemí que ha estado trabajando con estas alumnas para realizar este ejercicio de gimnasia rítmica.